¡Como no lo ha elegido! ¡Como no lo ha elegido! Con respecto a Riojas, él tiene la opción de irse, apareció una posibilidad y sí, es casi seguro que en las próximas horas estaría viajando a Argentina a pasar el examen médico. Si eso funciona todo correctamente, ¿cómo va a ser? Nos imaginamos que no vamos a tener a cancel para este torneo. Vamos a intentar traer un futbolista, vamos a salir al mercado. Están las limitaciones, que los futbolistas que ya jugaron la primera fecha no pueden jugar por otro equipo, pero bueno, vamos a ver las opciones que tenemos y el club va a negociar con algún futbolista de los nombres que yo he dado. Leyes ha llegado muy bien, ya habíamos hablado con él a ver cómo estaba, porque no hay mucho tiempo para prepararse, y está muy bien, sin ningún problema, o sea que bueno, está apto para jugar cuando crea conveniente. ¡Como no lo ha elegido! 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 Gracias.